La hija de la expresidenta Carolina Rivera es supuestamente investigada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Justicia señala que no es una persecución política. De ninguna manera, de ninguna manera, la situación de impunidad que quieren algunos actores políticos implica que no existe un proceso. Yo creo que el debido proceso marca una regla muy clara. Quien no tiene ningún problema, quien no tiene ninguna preocupación porque ha hecho bien las cosas, no tiene tampoco ningún problema. Recuerdo el presidente Arce que llegando del avión lo notificaron y vino acá a la fiscalía a rendir cuentas. No va a alegar nunca persecución política. Va a ir al tribunal, va a presentar sus descargos y va a aclarar cualquier situación. Por su parte, el abogado Luis Guillén señala que aún no se notificó a la hija de la exmandataria. En este entender es importante primero observar que en ningún momento Carolina Rivera ha sido notificada con alguna denuncia, con algún elemento que le haga saber que efectivamente se encontraba bajo una investigación. Esto hasta el día de hoy. La fiscalía solicitó informes a 32 entidades entre públicas y privadas sobre los movimientos de Carolina Rivera. Dentro del caso también está la investigada Natalia Bañez, prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y el oficialismo niega que la investigación acerca de la hija de Janine Áñez se trate de una persecución política. Es increíble como una persona joven de su edad tenga la posibilidad de viajar a muchos países y tenga los recursos económicos para que a pesar de no tener una fuente laboral pueda darse ciertos lujos. Sin embargo, nosotros respetamos el trabajo del Ministerio Público y espero de que este proceso llegue a un buen término. La señorita no es una política, no ha sido autoridad política, es una persona común y corriente que se da ciertos privilegios. Es muy obvio cómo derrocha el dinero. Entonces, seguramente ante esos indicios y otros que seguramente tiene el Ministerio Público debe estar iniciando esa investigación. Rechazamos la persecución política, rechazamos el sicariato judicial que se viene realizando en contra de todos aquellos que piensan distinto al partido de gobierno. Y hacemos más bien la exigencia a que estas investigaciones se las realicen en contra del exmandatario Evo Morales y que también se las amplía a todos los capos del narcotráfico. La hija de la exmandataria es justamente quien está haciendo la vocería en torno a la defensa de su señora madre. Vemos que es ella quien está yendo a distintos países a hacer las representaciones pertinentes en relación a la persecución política que viene a suscitarse en torno a la exmandataria. Motivo por el cual esto se traduce en que la señora Carolina Rivera sí está en el plano político.